Tenemos comunicación con Pedro Muñoz Abrines, el ex portavoz adjunto del PP en la Asamblea de Madrid. Señor Muñoz Abrines, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, Pedro Sánchez nos mentía cuando decía que no subiría impuestos a la clase trabajadora y lo hizo. Da la impresión de que el que ahora nos está mintiendo es Gabilondo, diciendo que de ser presidente de Madrid no subirá los impuestos, pero no se lo está poniendo nada fácil ni su propio partido ni su propio gobierno, ¿no? Bueno, es que yo creo que el señor Gabilondo no ha dicho la verdad en ningún momento, porque en realidad, cuando él decía que no iba a subir los impuestos, él era plenamente consciente que quien lo iba a subir era Pedro Sánchez. Por lo tanto, él no tendría que hacer el trabajo sucio, sino que se lo iba a hacer directamente el gobierno de España. Y como era plenamente consciente de ello, él, si decía que no los iba a subir, no estaba diciendo directamente una mentira. Es un ejercicio metafísico, en este caso, muy hábil, pero evidentemente no cala. Y todo el mundo sabe que cuando un socialista está en el gobierno, su primera función y su primera decisión es subirle los impuestos a todo el mundo. ¿Qué le parece que el gobierno de Sánchez quiera eliminar las bonificaciones que se aplican sobre algunos tributos autonómicos? Pues es algo muy sencillo. Pedro Sánchez en estos momentos se ha convertido en un mandil. De acuerdo al diccionario de la Real Academia, una de las acepciones de mandil es criado de rufián. Y como Esquerra Republicana de Cataluña directamente le ha exigido que acabe con las bonificaciones fiscales que existen en la Comunidad de Madrid, y, incomprensiblemente, unos independentistas exigiendo que se armonicen las competencias entre las distintas comunidades autónomas, pues el señor Sánchez lo único que hace es obedecer. Y lo que hace, en realidad, es intentar acabar con dos cosas. En primer lugar, con la competencia no fiscal, que también, sino intentar acabar con la competencia política, porque sabe, evidentemente, que la política tributaria es un elemento fundamental para diferenciar las diferentes ofertas programáticas de los distintos partidos. Por lo tanto, si acaba con la capacidad de las comunidades autónomas para que podamos establecer nuestra política tributaria, de acuerdo a las competencias que tenemos, evidentemente acabará con una de las ofertas más importantes y, por lo tanto, lo que quiere imponer es el socialismo tributario obligatorio. Y después se busca otra cuestión, que es la imposibilidad de que las políticas socialistas se puedan comparar con otras regiones. Es decir, lo que quiere Esquerra Republicana, en este caso, es que su política intervencionista, su política de identidad, su política de espilfarro, su política de intervencionismo, su política de grandes impuestos no tenga un elemento comparativo con Madrid, porque, claro, ellos lo que no pueden soportar es que Madrid, en los últimos años, haya conseguido superar, en términos absolutos y relativos, la riqueza que tiene Cataluña. En estos momentos somos la economía más importante de España y, además, también los madrileños son los que disfrutan de la renta per cápita más alta. Y, por lo tanto, de lo que se trata es de acabar con la competencia política, con la alternancia, con la alternativa, con la posibilidad de que los ciudadanos madrileños, que los ciudadanos españoles, los ciudadanos de otras regiones, puedan tener un modelo distinto con el cual comparar y, por lo tanto, que ellos tengan más fácil mantenerse en el gobierno de España, porque, lógicamente, los ciudadanos no tendrían ningún elemento comparativo. Pero, don Pedro, eso es terriblemente injusto, porque penaliza a esos gobiernos regionales, que hacen bien sus deberes y bajan los impuestos a los ciudadanos, mientras que beneficia a los gobiernos despilfarradores, que fríen a impuestos a sus ciudadanos, ¿no? Claro, pero es que ya sabemos que, desgraciadamente, el gobierno de España, y en concreto el señor Sánchez, no se mueve por criterios de justicia o de equidad. Simplemente es un movimiento de oportunidad política para afianzarse en el poder. Todas sus decisiones, y en este caso en el ámbito tributario, son absolutamente irresponsables. Es decir, él lo único que pretende es seguir sus instintos totalitarios para evitar la competencia política. Y, además, lo hace de la peor manera posible. Que es elevando impuestos en el peor momento posible, porque en un momento en el que, precisamente, cuando es necesario proteger a los ciudadanos, que lo están pasando mal, porque hay muchos ciudadanos en paro cuando las empresas lo están pasando francamente mal, porque no están teniendo una actividad económica como la que había antes de la pandemia. Y, cuando va a ser necesario que todos tengan el mayor apoyo posible y la mayor renta disponible, pues, ¿qué es lo que hace Pedro Sánchez? Todo lo contrario de lo que hace falta para crecer. Y toma medidas que van a suponer un freno importantísimo para la economía, como es subir impuestos. Y, además, lo hace de manera absolutamente demagógica y dirigida especialmente a la Comunidad de Madrid. Y lo anuncia en un momento en el que, precisamente, está la campaña electoral y las elecciones en la Comunidad de Madrid. Lo cual, por otro lado, yo creo que a nosotros, desde el punto de vista electoral, nos puede estar haciendo un gran favor. Porque, sin duda, los madrileños no van a permitir que Pedro Sánchez, y mucho menos que el señor Rufián, sea quien nos diga cuántos impuestos tenemos que pagar en Madrid. ¿Por qué esa obsesión de Pedro Sánchez con Isabel Díaz Ayuso, que le ha llevado, incluso, a bajar a la lena electoral y ser el que está capitalizando la campaña del PSOE? Bueno, Pedro Sánchez tiene dos problemas. Y uno de sus principales es el de la soberbia. Yo creo que él se cree muy por encima de los demás y cree que, si él participa en la campaña, pues podrá contrarrestar la enorme fuerza, el apoyo y el cariño que Isabel Díaz Ayuso tiene por parte de los madrileños. Pero yo creo que se equivoca. Y, además, yo creo que los socialistas, en general, con independencia del carácter y la naturaleza de Pedro Sánchez, llevan muchos años con un enorme grado de frustración. Porque son muchos años sin poder gobernar la Comunidad de Madrid, porque los madrileños son inteligentes. Y, evidentemente, saben que, mientras que gobierne el Partido Popular, tienen una garantía de seguir progresando, de seguir creciendo, de seguir pudiendo vivir en libertad de la mejor manera posible, como ellos consideren oportuno. Y, por eso, Madrid, en estos momentos, es una región, es una zona de oportunidades, es una región abierta a la que vienen personas de toda España y de todo el mundo a vivir y a desarrollar su vida, como consideré oportuno, y eso no lo pueden soportar. Ese grado de frustración hace que siempre vayan contra Madrid. Y no solo ahora se trata, desde el punto de vista tributario, con estas medidas que quieren adoptar. Es que llevamos ya muchos años. Es decir, cada vez que gobierna el Partido Socialista, nos discriminan en las inversiones territorializadas del Estado, haciendo que en Madrid se invierta muchísimo menos por habitante de lo que se invierte en otras regiones, especialmente en Cataluña. Lo han hecho con el reparto de los fondos COVID, con el reparto de los fondos REAC y de ayudas directas a las empresas, en las que a Madrid se les ha sido discriminada. Y hemos recibido, o vamos a recibir, menos fondos de lo que nos corresponde en función del número de habitantes, en función del peso de nuestra economía y en función del peso del número de empresas que tenemos. Y al final, son medidas de este tipo que lo único que revelan es la enorme frustración que tienen por no poder gobernar la Comunidad de Madrid desde hace muchos años. Ya que hablamos de las elecciones y teniendo en cuenta que algunos están utilizando la terrible pandemia para hacer campaña, debemos decir que Ángel Gabilondo ha llegado a asegurar que el riesgo de morir en Madrid a causa del COVID es un 54% superior al resto de España. Sin embargo, eso no es cierto. Vamos a echar un vistazo al siguiente cuadro. El exceso de mortalidad en Madrid desde la segunda ola es de 796 personas por millón de habitantes, por debajo de la media nacional, que es de 967, y es la tercera más baja de España. La evolución de positivos por COVID en Madrid es de 462 puntos, inferior a la media nacional y la segunda más baja de España. La evolución de hospitalizados por COVID en Madrid es de 49,2 puntos, inferior a la media, la quinta más baja de España. La evolución de ingresos en UCI por COVID en Madrid es de 72,4 puntos, inferior a la media, el segundo mejor registro. Y la evolución de muertes por COVID en la Comunidad de Madrid es de 95,5 puntos, inferior a la media nacional, el menor incremento de España. Es decir, un hospitalizado por COVID en Madrid tiene un 61% menos de posibilidades de fallecer que un hospitalizado en cualquier otro lugar de España. Estos son los datos. Señor Muñoz Abrines, ¿por qué tanta obsesión por parte de Pedro Sánchez en querer falsearlos y decir que la comunidad no nos da los datos correctos? Porque es la única manera que tiene de conseguir criticar a la Comunidad de Madrid. Cuando alguien como él se ha dedicado a mirar la pandemia simplemente desde un balcón, desde una posición de superioridad, después del fracaso de la horrible gestión que hizo en la primera ola, cuando centralizaron todas las competencias y cuando se declaró el estado de alarma durante tres meses, pues evidentemente él tiene que intentar camuflar el fracaso de su política sanitaria y de su política económica. Y la única solución que tiene es mentir, porque es alguien que no tiene el más mínimo escrúpulo y que llena sus discursos simplemente con palabras huecas y con mentiras. Y evidentemente esta es una más. Ya se intentó hacer durante la primera ola dando datos falsos sobre la realidad de la sanidad madrileña, sobre las inversiones, sobre el gasto público en sanidad, etc. Y ahora lo hace sobre unos datos que son absolutamente contundentes. Usted y su programa han sacado los datos, son los que son. Y hasta el propio Fernando Simón, que ya, es decir, ha tenido que desmentir al presidente del gobierno, lo cual demuestra cuál es la capacidad de mentir, la indecencia, la caradura que tiene el presidente del gobierno para llegar a estos extremos cuando su propio gobierno o personas que trabajan para él le desmienten públicamente. Pero bueno, esta es la realidad. Esta es como la mentira de Joe Hopkins y otras muchas que ha dicho el presidente del gobierno y que dice sin sonrojarse, porque evidentemente le importa muy poco. Él es muy consciente de que vive en un mundo en el que tiene que ganar el debate a través de la continua generación de discursos y de mentiras una detrás de otra, de manera que sea imposible poder contestarlas una detrás de otra, porque cuando quieres contestar una ya se ha pasado la siguiente, creyendo que eso le va a funcionar. Pero yo creo y estoy convencido que los madrileños son lo suficientemente inteligentes como para detectar este tipo de cosas y, por lo tanto, creo que los madrileños el 4 de mayo darán un mensaje muy claro y muy rotundo al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez y al Partido Socialista y le dirán así no. Y, por lo tanto, creo que Isabel Desayuso obtendrá un resultado muy importante y que demostrará que los socialistas están absolutamente equivocados, que no conocen Madrid ni conocen a los madrileños. Un último detalle, señor Muñoz Abrines, ¿es una estrategia, un ardid de Pedro Sánchez, eso de no prorrogar el estado de alarma, para obligar a que sean las comunidades las que tengan que solicitarlo? Bueno, es un ardid doble. Por un lado, él no se moja, porque evidentemente él lo que no quiere es asumir ninguna responsabilidad. Él lo único que quiere y a lo único a lo que se dedica es hacer sus homilías cuando corresponde, cuando considera que puede ser interesante desde el punto de vista mediático, y poner pegatinas a las vacunas cuando llegan, vacunas que no son suyas, sino que las trae la Unión Europea. Y, aparte de eso, se quitó de en medio en cuanto vio el fracaso de su gestión en la primera ola. Y, por lo tanto, claro, él lo único que quiere es soltar lastre y dejar la responsabilidad de las comunidades autónomas. De manera que, si hay comunidades autónomas que, circunstancialmente, tienen unos datos peores, podrá remeter contra ellas. Y, si las cosas van bien, pues se callará y, en un momento determinado, dirá que ha sido gracias a sus medidas porque él tenía muy claro que el escenario iba a mejorar. Es decir, es un discurso tramposo en el cual él nunca pierde. Pero, evidentemente, como he dicho antes, los ciudadanos no son tontos y creo que son plenamente conscientes del fraude que significa Pedro Sánchez y toda su estrategia política. Don Pedro Muñoz Abrínez, portavoz adjunto del PP en la Asamblea de Madrid. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Muy malo. Señor Durán.